Delincuentes se asaltaron en un local comercial en Guayaquil. El robo fue captado por las cámaras de seguridad de ese lugar. Las autoridades ahora investigan este hecho. El suceso se dio en un centro comercial en el norte de Guayaquil. Tres personas ingresaron hasta un gabinete de belleza, dos mujeres y un hombre. Mientras las féminas se distraían a los empleados del lugar, el hombre quedaba a sus anchas, inspeccionaba, caminaba, encontraba y salía. De ahí que los empleados del lugar no saben cómo sucedió todo. Las cámaras de vigilancia pudieron dar el apoyo necesario para tener una idea de cómo actuaban los sospechosos. Llegaron al local personas como clientes a cotizar acerca de un balayage. Entonces mientras se estaban asesorando con el estilista encargado, las otras dos personas aprovecharon para llevarse el teléfono. Distrajeron a todas las personas y mientras se comenzó a separar la cita, las otras dos personas estaban jugando con una revista, lo que podemos ver en los videos. Y ahí procedieron a llevarse el teléfono y después se retiraron como si nada. De ahí que buscan la manera de alertar a los otros locales, no solo de este centro comercial, para evitar que este tipo de hurtos se den en la zona. Claro, llegaron como clientes a cotizar acerca de un trabajo en el cabello. A cambiarse de look, incluso les pareció el precio cómodo, no les pareció caro. El personal de aquí hoy día nos acabaron de informar que son una banda. Y que esperan que las autoridades también colaboren dentro de los centros comerciales. Informó Julio César Sauna.